Presentamos Caminos de Fraternidad, un poemario de Joaquín Castillo, que ha sido publicado por Araña Editorial. Joaquín, bienvenido. Presenta Caminos de Fraternidad. ¿Qué caminos encontramos en este poemario? El camino de la razón, de la fraternidad, de las relaciones humanas, la lucha individual de cada individuo por transformarse, por ser mejor en el rodar de la vida, y de la vida como individuo y como miembro de una sociedad, de una tribu, llamo yo. Ahí creo que no hablo de la tribu, pero sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido la selección? Porque me imagino que son poemas de diferentes épocas que han sido antologados de alguna manera. ¿Cómo ha sido la selección de los poemas? El formador de un concepto de relaciones humanas, y es una agrupación que va en ese sentido. Me muevo mucho, lógicamente, por la razón, la reflexión, el compromiso personal, ya consigo mismo, de la transformación de uno, que bueno, pues eso es una piedra que tenemos que rechazarla todos los días, cada uno, y después esa misma piedra que ruedas y que pules tú mismo dentro del grupo, o ya sea más o menos numeroso, en fin, y ahí es donde me muevo más. Esa, efectivamente, este opúsculo está hecho, pertenece a distintos momentos, y bueno, pues está la unión, viene un poco alrededor de un concepto de construcción del yo, el yo y el nosotros. Y el nosotros, es un tema interesantísimo. Además, en el libro utilizas tanto verso libre, por una parte, como el poema tradicional, utilizas el soneto, buscas la rima... Sí, 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 sí. Aquí, principalmente, si la memoria no falla, está verso libre, hay cinco poemas de verso libre, y los 32 restantes son soneto. Lo que más trabajo es el soneto, más que nada porque te exige disciplina. El verso libre, para mí, es muy fácil de escribir, pero el soneto te exige disciplina, igual que otras métricas, pero vamos, hay, por supuesto que hay... Responde tiene 33 títulos, es profeso por una razón determinada, y efectivamente lo que pasa es que hay algunos títulos... ¿Has elegido 33 por alguna razón? Sí. Me imagino, porque es un número que tiene mucho que ver con la cultura judeocristiana... Y entonces tiene 33 títulos expresamente, con esa razón, por eso no es mucho, pero sí tiene 37 títulos, perdón, 37 poemas, porque hay algunos poemas que están doblados, por ejemplo, el último tiene tres, tres o cuatro, no me acuerdo ahora, y la mayoría de ellos están dedicados a personas con las cuales he compartido muchas horas, y hay muchas emociones, personales, repito, me muevo alrededor mucho de la razón, la reflexión, el compromiso personal, ahí es donde, vamos, de amores, pues sí, he escrito, pero es lo menos. Pero es lo menos. Es lo menos. Digamos que eres más un autor con la poesía del compromiso, la poesía de la experiencia, pero buscando la solidaridad. Mira, Caminos de Fraternidad, de Joaquín Castillo, publicado por la área editorial, y tras estos Caminos de Fraternidad, ¿habrán muchos caminos más? Sí, hay más caminos con otros títulos, pero sí. Bueno, mientras llegan aquellos, nos quedamos con este, que has venido a presentar en la Feria de Valencia. Un placer haber conversado contigo, mucho éxito, y que hayan muchos, muchos caminos para recordar, pero siempre con la fraternidad. Sí, sí, igual se mueve alrededor. Muy bien, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.